La estupidez humana La policía y la televisión Vamos a celebrar nuestro gobierno Y nuestro estado que no es nación Celebrar las juventudes y la escuela Las crianzas muertas Celebremos nuestra desunión Vamos a celebrar Eros y Tánatos, Persepol y Hades Vamos a celebrar nuestra tristeza Conmemorando nuestras vanidades Vamos, conmemoremos como idiotas Cada febrero y feriado Todos los muertos en las calles Los muertos por falta de hospitales Vamos a celebrar nuestra justicia La ganancia y la difamación Vamos a celebrar los preconceptos Y el voto de los analfabetos Conmemorar el agua sucia Y todos los impuestos Quemadas, mentiras y secuestros Nuestro castillo de cartas marcadas El trabajo esclavo El pequeño universo Todo hipotecía y toda afectación Todo robo y toda indiferencia Vamos a celebrar las epidemias Y a linchada festejando al campeón Vamos a celebrar el hambre No tener a quien oír Y nadie quiere amar Seguir alimentando las maldades Vamos a gastar un corazón Vamos a celebrar nuestra bandera Nuestro pasado de absurdos gloriosos Todo lo gratuito y feo Todo lo que es normal Vamos a cantar juntos el himno nacional La lágrima verdadera Vamos a celebrar nuestra nostalgia Conmemorando nuestra soledad Vamos a festejar la envidia La intolerancia y la incomprensión Vamos a tejemos la violencia Y olvidemos a nuestra gente Que trabajó honestamente la vida entera Y ya no tiene más derecho a nada Vamos a celebremos la aberración De toda nuestra falta de conciencia Nuestro desprecio por educación Vamos a celebremos el horror de todo esto Con fiesta, venorio, cajón Está todo muerto y enterrado Ahora ya Que también podemos celebrar La estupidez de quien canto esta canción Ven, mi corazón está con prisa Si la esperanza está dispersa Es la verdad que me libera Basta de maldad y de ilusión Ven, amar es una puerta abierta Va llegando la primavera Va llegando la primavera Nuestro futuro no comienza Ven, me quiero que vienes Perfección Lo entero que viene es perfección Procure Sincronización Andrea P. Gracias por ver el video.